Vamos a hablar de Cali. Para ingresar a esta plataforma, dirígete a la página de la facultad fldm.edu.mx. En el apartado superior de acceso, la primer liga es Biblioteca Digital. Dale un clic y aquí tenemos dos formas de entrar. Una es mediante los atajos cali.org y la segunda en la parte inferior aparece Cali también. Cualquiera de las dos nos va a llevar a la página de Cali. Esta es la página principal. Aquí estoy yo ya, pero vamos a hacerlo desde un inicio. Login, crear nueva cuenta. Informática te va a proporcionar el código de autorización. Cuando tú formas parte de la facultad libre de derecho, cuando eres parte de nuestra comunidad, te llega un correo de informática con todas las usuarios y contraseñas o las maneras de crear los links para crear estas contraseñas. Entonces, propiamente dicho, Cali es un código de autorización. Tú aquí vas a poner el nombre, correo, confirmación de correo, password y confirmación de password y tus datos personales. Le das crear una cuenta. En este caso, pues mis datos ya están aquí propiamente puestos porque yo ya he ingresado a la página. Le voy a dar login y me va a reconocer aquí, Ruta Estrada. Y pues esta es Cali. ¿Qué nos ofrece Cali? Cali es el centro de instrucción legal asistida por computadora. Es un consorcio de escuelas de derecho, de bibliotecas y organizaciones relacionadas. Casi todas las facultades de derecho de los Estados Unidos son miembros de Cali y constituyen la mayor parte de su membresía. La misión de esta plataforma es realizar investigación aplicada y desarrollo en el área de la educación legal mediante la computadora y crear herramientas que aumenten el acceso a la justicia. Aquí arriba tenemos, como pueden ver, las diferentes pestañas. Son los diferentes recursos, lecciones, libros, etcétera. Entonces, le damos clic aquí en lecciones y podemos buscar. Están divididas por año para los de primer año, los novatos o los de años que ya tienen más tiempo. Aquí hay podcast. Tenemos en el apartado de libros igualmente divididos por años y libros impresos si quisieras comprar. Por ejemplo, vamos a ver los libros del primer año. Entonces, aquí están todos los temas. Si te interesa alguno, lo puedes abrir. Vienen los datos del autor y las versiones para que las descargues. Si va a ser en Kindle, si en iPad, si lo quieres en Word, en PDF. Entonces, ya seleccionas, por ejemplo, el PDF. Aquí están tus datos. En este caso, los míos, la escuela del derecho a la que pertenezco. Y le damos Download y se va a descargar el PDF. Un PDF de excelente calidad, completo, como puedes ver, de página de inicio hasta el final. Y aquí, pues, están opciones. Si en dado caso, tú quisieras imprimir, que no es lo recomendable, o descargarlo directo a tu computadora para trabajar cuando estés offline. Regresamos. Eso fue aquí en libros. Ya si tú tienes un tema en específico, por ejemplo, Ethics, le das Buscar y nos va a arrojar todo el contenido relacionado, ya sea tanto en separado por lecciones, por páginas, libros, historias, etcétera. Aquí están todos los recursos. Como ya lo dije, puedes checar. O, si vienes aquí a esta pestaña de Save Case, por ejemplo, nos va a arrojar todo el contenido que se subió el día de hoy. Lo más reciente en las últimas horas, los diferentes tópicos o temas de negocios, de propiedad intelectual, corporaciones, contratos. Entonces, por días. Es una página muy completa con mucha información. Entonces, los invito a utilizarla.